...de Francesca de tres años y yo solamente quería verla, imagínate cómo estaba. Este, la última vez que la había visto era, era un bebé, no la había visto más y... Y nada, eso, fui a verla, al acto. Me puse los anteojos, me puse una gorra y me escondí entre la gente. La empecé a mirar y ahí estaba ella, ¿viste? Ya no era un bebé, ya era una nena y yo hace un montón que la veía y... Imagínate lo fue para mí, me sentía muy orgulloso de verla. En un momento, escucho a Vanina, que se ve que me reconoce y me dice, ¿qué haces? Es infeliz acá, andate. Imagínate lo que pasó a mí, la miré y como no entendiendo bien qué estaba pasando, estaba mi hija ahí. Encima de ella estaba con el tipo que sale con ella, ¿viste? Con mi ex, que el tipo es lindo y todo. Y como que pensé que mi hija, por más que tenía tres años, podía entender todo, no sé qué me pasó. Me empecé a poner mal y lo único que pensé fue pegarle al tipo, le empecé a pegar, ¿viste? Le daba duro y le empecé a pegar y le saqué dos dientes. Pero fue sin querer. ¿Y lo de la nena? Yo lo de la nena no tengo nada que ver, yo no la toqué a la nena, no sé qué pasó. Después apareció Francesca con todos los golpes, con un monotón acá y ellos dijeron que había sido yo, que la había golpeado y ellos conocen gente importante. Empezaron a hablar con gente que empezaba, eran testigos, ¿viste? Para hablar en contra mía y me inventaron eso. Y yo no, yo no sabía qué hacer, tenía miedo y eso fue lo que pasó. Yo no la toqué, no me mires así. Hugo, créeme, yo no la toqué a mi hija, mi hija es todo lo que tengo, es mi vida, te juro por Dios, yo quiero recuperarla, créeme, Hugo. Ahora, ¿por qué no hablaste? No sé, está bien. No conmigo, pero con el abogado por lo menos. No, con vos. Yo tenía que haber hablado con vos.